Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los medios de prensa por haber asistido. Y bueno, uno de los anuncios más importantes que queríamos dar hoy es que si bien nosotros hemos trabajado fuerte para que esta edición del festival pueda tener un costo bajo, bueno, hoy decirles a todos que hemos llegado al municipio, toda la gente ha hecho un esfuerzo grande para que este festival sea libre y gratuito para todos. Así que ese es el anuncio que queríamos darles, queríamos avisarles a todos, tanto a todos los palpaleños como a los jujeños que van a poder disfrutar este evento que se hace acá en la ciudad de Palpalá libre y gratuito. Si bien la situación económica viene complicada, por eso todo el equipo de trabajo del municipio ha trabajado para que pueda ser libre y gratuito. Así que hemos llegado, hemos cumplido con el objetivo, felicitar a todo el equipo de trabajo, tanto de desarrollo social como cultura, como gobierno, para haber podido llegar a este punto. Lo más importante era decirles que el estado, el municipio siempre trabaja para la gente, para el pueblo. Entonces de esa manera creo que estamos cumpliendo con esta meta, estamos cumpliendo con este objetivo para que toda la población pueda disfrutar de este evento en familia y que sea para todos. ¿Cómo se logró que esto sea repetitivo? Bueno, nosotros hemos tenido apoyo un poco de Nación, estamos teniendo algo de apoyo de provincia y a su vez ha trabajado el municipio para poder salvar la diferencia. Así que saludar al equipo también de Hacienda que ha trabajado fuertemente fuertemente para poder lograr la partida presupuestaria necesaria y terminar de cubrir este evento. ¿Qué va a pasar con las personas que compraron las entradas? Las personas que compraron la entrada a partir del día de mañana se están devolviendo, pueden arrimarse al municipio, porque son entradas que tienen valor, así que esas entradas se van a devolver, se van a devolver el dinero como corresponde. ¿En el caso de las personas del interior? También, a todas las personas que han comprado las entradas se les va a devolver. ¿Más preguntas? ¿En respecto a la cartelera que se puede cambiar, repasar? Bueno, destacar lo que dice el señor Intendente, que tiene un significado importante, eso no va a sufrir modificaciones en el trabajo que venimos realizando en conjunto desde todo el municipio, porque pretendemos que la fiesta, más allá de la gratuidad, tenga una garantía de calidad para las familias palpaleñas y de la provincia, es decir, que los operativos de seguridad que estaban previstos van a seguir siendo de la misma manera, es decir, que los controles que van a haber dentro del predio en materia de seguridad, en materia de orden, también siguen previstos, todo eso sigue vigente. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos tras el anuncio que hace el Intendente para que las familias sientan que van a tener un evento de calidad, un evento que le va a dar garantías de seguridad. No se modifica nada de lo que se está planificando, lo que ha trabajado la Secretaría de Gobierno, todo el equipo, obra pública que está trabajando en este momento nuevamente en el predio de Club Atlético Palpalá. Y resaltar nuevamente que el viernes 11 la grilla continúa de la misma manera con la presencia del Changuito Yuteño, Las Cuatro Cuerdas, Vale Cuatro, Tati Domínguez, también va a estar Raíces, Intimarca, Materita, Gustavo Meno, Lautaro Toblava, Llanesu y Ángelo Aranda. Esa es la grilla del día viernes 11, el próximo viernes 11 de noviembre. El 12, el día sábado, van a estar Coplero, Los Izquierdos de la Cueva, Carlita Celeste, también van a estar actuando Jujeñas, va a estar Norma de América, recordemos que desde esta gestión se ha impulsado reconocer a los artistas en su trayectoria, el año pasado a Jesús Charca, este año a Norma de América, es por eso que esta edición 2022 se llama Festival de la Cero Norma de América, y bueno, es el grupo que van a estar actuando en esos días. El dúo también va a estar actuando el día sábado, así que la planificación, el trabajo que venimos realizando desde hace aproximadamente un mes y medio atrás, sigue firme, sigue vigente, y redoblando los esfuerzos tras el anuncio que nosotros consideramos importante y significativo para las familias palpaleñas y de la provincia, que acaba de hacer nuestro señor Intendente. ¿Cuál es el lugar de estipular para el show? Vamos a tener apertura de puertas a partir de las 20 horas, para empezar el show a partir de las 21 horas, donde también van a estar participando escuelas de danza de nuestra ciudad y en las cuales vamos a tener una apertura que también destaque y siga posicionando a nuestro Festival de la Cero entre los mejores de las regiones de la Norte. ¿Ya está establecido que van a participar en el patio gastronómico? Estamos trabajando en lo que es el patio gastronómico, estamos viendo darle prioridad a todos comerciantes o sectores gastronómicos de la ciudad de Palpalá, porque también la intención es que este movimiento económico que se genera con un festival de esta magnitud tenga repercusión en estos sectores, ya sean pymes o algunos que tengan un poquito más de fuerza económica, por decirlo de alguna manera. Pero también esto sabemos que le da movimiento al transporte alternativo, le da movimiento al kiosco de la esquina del barrio Santa Bárbara, porque el predio de Atlético de Palpalá se encuentra en ese barrio y esa también fue una decisión que se tomó por parte del Intendente de ir fortaleciendo a diferentes sectores de la ciudad con este tipo de eventos que tienen gran convocatoria. ¿Cuál es la capacidad con la cual cuenta el Club Atlético de la Norte de Palpalá? Nosotros hemos trabajado a través del Instituto Municipal de Desarrollo, quien está encargado de realizar el plan de contingencia y la habilitación que nos habilita a la redundancia bomberos entre 4.000 y 5.000 personas, teniendo en cuenta las puertas de acceso y aquellas que se cuentan como salida de emergencia también, quienes o obras públicas están trabajando para cumplir con los requerimientos que nos piden tanto bomberos como policías de la provincia. Más allá de que el trabajo en conjunto va a ser a pleno esa noche con la unidad regional 8, con seguridad ciudadana de nuestra municipalidad y personal del municipio que va a estar apostado trabajando, como decía al principio, para que sea una noche de fiesta, de festejo y que las familias tengan garantía de que la van a pasar bien. ¿Va a ser solamente campo? ¿Va a haber palcos, sillas? Va a haber campo y tienen la posibilidad las familias de llevar sus propias sillas reposeras. Recalco que en estas medidas de seguridad que nos solicita bomberos no se va a poder ingresar bebidas al predio, al campo de juego. Va a haber un sector de campo de juego y un sector de generales. Como ustedes conocen el predio de Atlético Palpalá, hay un sector que lo podemos denominar platea y campo de juego. Son los dos únicos sectores, pero de acuerdo a medida que vamos cumpliendo con la capacidad de ingresos, ya sea en el campo de juego o en el sector general, bueno, no se va a poder ingresar a más gente, pero esto tiene que ver con garantizar seguridad también, ¿no? Para todos. Bueno, podríamos volver a reiterar entonces la modalidad donde se van a estar recepcionando las entradas, los horarios. A partir de las 8 de la mañana, aquí en el Cine Alto Sorno Sapla, donde se estaban adquiriendo las entradas, también pueden acercarse. Nosotros tenemos registradas porque eran entradas numeradas. cuáles son las entradas que se han vendido, han vendido, perdón, pueden acercarse y van a recibir el reembolso del dinero de la entrada y ya la entrada para poder acceder tanto el día viernes como el sábado porque las entradas estaban diferenciadas por día también. Presidente, por último, antes de cerrar, si nos quedan más preguntas, reiterar la dos jornadas, la invitación general, ¿no? No solamente para el Palpareño, sino para toda la provincia y también hacer extensivo el saludo, ¿no? Un día que parece ser que se va a celebrar mañana 8 de noviembre también en el municipio. Sí, bueno, decirles a todos que disfruten el evento, que disfruten estos días. Es un esfuerzo grande que está haciendo el municipio para que todos puedan disfrutar de este evento. Así que están todos invitados, que la pasen bien, vengan, disfrútenla en familia. Y lo más importante, y por último, era, bueno, darle un saludo enorme a todos los empleados municipales de las provincias. Hoy es el Día del Empleado Municipal, así que decirles a todos que tengan un feliz día, que lo pasen bien, y bueno, y los esperamos a todos el fin de semana para que la pasen hermosos.